Curl invertido o con agarre prono, uno de los mejores ejercicios para trabajar principalmente tanto el brachio radial como el brachial anterior, sobre todo el brachio radial, musculatura del antebrazo. Debido a que al realizar un curl invertido o con agarre prono, con las palmas de las manos mirando hacia abajo, estamos haciendo que los bíceps tengan un porcentaje de trabajo mucho menor, haciendo precisamente que el porcentaje de trabajo pase a ser mucho mayor sobre el brachial anterior y sobre todo el brachio radial, musculatura del antebrazo. Tenlo presente como una herramienta u ejercicio complementario más en tu entrenamiento de brazos, por si quieres priorizar y potenciar estos músculos. A por esos antebrazos y brazos más fuertes y más grandes. Gracias por ver el video.